Para formular su pregunta, tiene la palabra el señor Pascual Muñoz. Muchas gracias, presidente. ¿Qué tipo de ayudas, así como su importe y plazos para el pago de las mismas, va a establecer la Junta de Castilla y León para ayudar a los afectados directa e indirectamente por el incendio forestal de Navala Cruz, en el que ardió la Sierra de la Paramera, en la provincia de Ávila? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Fomento y Medio Ambiente, el señor Suárez Quiñones Fernández. Muchas gracias, señor presidente. Pues mire, señor Pascual Muñoz, una compleja y completa estructura de inversiones, actuaciones y apoyos a las personas y al territorio que, junto con la fuerza y el tesón de los abuleses en la Sierra de la Paramera, hará que más pronto que tarde vuelva a la normalidad. La Junta lleva trabajando en ello ya antes de que se acabara y se declarara extinguido el incendio. Desde luego, lo comprometió el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, el día 17 de agosto, en reunión con los alcaldes allí mismo, en lugar del incendio, cuando estaba activo. Y luego, lo ejecutaremos y lo cumpliremos. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Pascual Muñoz. La semana pasada, usted, junto con el consejero de Agricultura, el señor Carnero, se reunieron con las OPA y con los alcaldes de los 14 municipios afectados por el fuego en Ávila. En ese encuentro, detallaron una serie de ayudas que, bajo mi punto de vista, no están mal, pero necesitan que se precisen un poco más o se mejore su planteamiento. La preocupación por si sus animales iban a tener o no alimento parece que ya se está solucionando, como dice usted, pero es preciso que el reparto se base en datos de necesidades concretas, en función del perjuicio que ha tenido cada afectado, datos de los que depone la propia Junta. Por otra parte, las necesidades nutricionales de los animales hacen que, además de paja, estos precisen también forrajes para conseguir el nivel aceptable de bienestar. Ustedes anunciaron ayudas para la instalación de abrevaderos y reparación de cerramientos, pero solamente hicieron referencia a los que se encuentran en pastos comunales. ¿Y qué pasa con los particulares que tienen fincas propias o arrendadas, pero no a ayuntamientos? Quisiera saber si van a sacar una línea de ayudas para esos particulares que, aunque es cierto que no son la mayoría, las ayudas tienen que ser para todos por igual. Además, las ayudas que ustedes plantean ya existían y tienen una tramitación bastante compleja, por lo que sería conveniente simplificar y agilizar su tramitación. También está la posibilidad que se ha ofrecido a los afectados utilizar un instrumento financiero que la Consejería de Agricultura y Ganadería tiene ya habilitado por préstamos de hasta 200.000 euros para circulante. En este sentido, sería razonable que se habiliten líneas de apoyo específicas con préstamos, con condiciones blandas y, sobre todo, sin ningún tipo de interés. Y luego tenemos el tema de la Ley de Montes. Señor consejero, ahora mismo el mayor problema para los ganaderos es que no saben si van a cobrar la PAC en los próximos años. Y sin la PAC muchas explotaciones no son rentables, si usted lo sabe. Si aplicamos el artículo 92 de esta norma, durante cinco años los ganaderos afectados no podrán utilizar el pasto ni recibir ninguna compensación por ello. Usted el miércoles declaró textualmente que antes de un año se va a levantar esa suspensión, pero añadió que siempre y cuando el pasto haya regenerado. Y todavía puntualizó que confiamos en que sí. Y yo le pregunto, ¿y si el pasto no reverdece y no se puede levantar esa suspensión? ¿Va a sacar alguna línea de ayudas directas? ¿Qué plazo máximo se dan ustedes para informar a los ganaderos de si van a poder utilizar esas hectáreas para su PAC y, por lo tanto, para cobrar sus ayudas? ¿Por qué? Porque, como usted comprenderá, los ganaderos tienen que tener un plazo para saber si sus animales van a poder pastar o tienen que buscar el pasto en otros sitios. Y eso va a generar un problema mayor. Una guerra, por así decirlo, entre los ganaderos para encontrar fincas para sus animales. Y un problema de precios, que no solo va a afectar a los pastos de Ávila, sino a las fincas de otras comunidades autónomas. Ya que muchos ganaderos se verán obligados a hacer trasumancia. Lo que yo le pido hoy es que todo lo que dijeron el miércoles se materialicen propuestas concretas, que den certidumbre. Hay que ponerse en todos los escenarios posibles, dejar de lado las declaraciones de intenciones y dar soluciones ya. Muchas gracias. Gracias. Para un turno a dúplica tiene la palabra el consejero de Fomento y Medio Ambiente, el señor Suárez Quiñones, Fernando. Muchas gracias, señor Pascual Moñóz. Es muy complejo el tema y no va a poder ser abordado en una contestación de dos minutos veintiuno. A ver, hay tres grupos de actuaciones muy importantes. La primera es la del plan de restauración, que la Junta ha puesto en marcha con una fase preliminar que ya se ha consumado, con los estudios de los riesgos existentes, las actuaciones que hay que realizar, la realización de proyectos técnicos para las contrataciones de emergencia, que ya hemos realizado durante el tiempo en el que el incendio estaba todavía activo. Ya se estaba trabajando en ese sentido. La fase de emergencia, una fase en la que tenemos que tratar, y lo estamos haciendo ya desde el 23 de agosto, de dar alimento al ganado. Ahí está la Consejería de Agricultura y Ganadería presentando ese plan donde ha entregado 337 toneladas de paja, hasta 39 abrevaderos, 50.000 litros de agua diarios, y con un plan abierto que será lo que sea necesario para alimentar el ganado y con la alimentación que sea necesaria para el ganado. Y todo coordinado con los ayuntamientos a demanda de los ganaderos. Pero no solo eso, no solo es el tema ganadero. Estamos trabajando ya, y ya están trabajando hoy en algunos ayuntamientos, en algunos municipios, con el tema de los arrastres, realizando todas las actuaciones necesarias para asentar el territorio, evitar los arrastres a los acuíferos y a las captaciones. Y haciendo las captaciones, que muchas de ellas han llevado por delante tuberías de superficie. Ya se han cargado las tuberías, ya se está trabajando, y hay proyectos de emergencia contratados para resurgir y garantizar el abastecimiento en calidad y cantidad en todos los municipios y todas las poblaciones. Y también hay que sacar la madera quemada, que puede originar plagas y enfermedades. Se han hecho los peligros de licitación. Conllevará ingresos económicos para la sociedad ávida, para los ayuntamientos de la socio. Tendrá que reservar al menos un 25% para la restauración. Y, por lo tanto, sacaremos esa madera, la subastaremos, y la que no la tituraremos para que haga de asiento, junto con las alfaginas, las albarradas, el echado de paja en la zona para asentar el territorio. Hay que hacer unas complejas actuaciones donde estamos contratando, también con dinero del Ministerio de Transición Ecológica, las cuadrillas necesarias para su ejecución. Eso de emergencia, eso ya se está haciendo, ya se ha empezado a hacer en el mes de agosto. Y, aparte, hay un plan mucho más general, dotado de varios millones de euros, que será presentado por el presidente Alfonso Fernando de Mañueco este viernes de esta semana, en su tercera visita al territorio afectado, y donde ha puesto de manifiesto los compromisos ineludibles de la Junta. Y ahí estaremos en Navarra Redondilla para que él presente ese plan general. El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y yo presentamos las medidas urgentes de emergencia y él presentará el plan concreto. Pero hay también otras ayudas a medio plazo, que son las ayudas derivadas del PDR, las ayudas que tanto la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural como la mía va a publicar en concurrencia competitiva para cerramientos, para restauración de montes quemados, para todo tipo de infraestructuras y caminos rurales. Y también, por supuesto, las ayudas derivadas de los instrumentos del Estado. Estamos hablando del acuerdo del Consejo de Ministros del día 24 de agosto, en el marco de la ley del Sistema Nacional de Protección Civil, donde va a haber una serie de ayudas a infraestructuras, a enseres, a edificaciones, a industrias mercantiles, a industrias de turismo, a industrias agrícolas, a daños de todo tipo, incluso personales, que afortunadamente no hemos tenido en este incendio. Y ya saben que es un acuerdo no solo para Ávila, para Castilla y León y para 13 comunidades autónomas que han sufrido numerosos e importantes grandes incendios durante este año. En definitiva, un conjunto importante, un paquete importante de medidas, entre las que está el compromiso de la Junta de Castilla y León, de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, en coordinación con la de la agricultura, para que haya pastos para el ganado, en cuanto ese pasto reverdezca, que por sentido natural y según los informes técnicos, estará el año que viene a disposición de los ganaderos y lo facilitaremos. Muchas gracias. Gracias.